Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Bachelor of Science in Business Administration, Major in General Administration, está diseñado para que los participantes adquieran un alto nivel de conocimientos y conceptos empresariales que les permitirá crear soluciones a los problemas en el ámbito de los negocios contemporáneos. Los estudiantes desarrollarán habilidades necesarias para integrar conceptos de gestión, marketing, contabilidad, finanzas, con el fin de desarrollar estrategias para mejorar la funcionalidad organizacional a corto, mediano y largo plazo. El licenciado en Administración de Empresas, mención Administración General, estará capacitado para la gestión, investigación e innovación en las organizaciones, optimizando sus recursos con una cultura de calidad. Posee competencias de dirección, liderazgo y coordinación de equipos de trabajo, con el fin de optimizar los recursos y hacer competitiva a la organización en escenarios nacionales e internacionales, gestionando eficazmente la información para enfrentar condiciones cambiantes de manera oportuna, con el objetivo de prever y dar solución a los problemas.